Hola, mi nombre es Jonathan Pellegrin, vengo de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Geosciencias y voy a presentar en el Congreso Español de Ornitología la charla titulada de influencia de sus cambios climáticos globales en los procesos macroevolutivos de las áreas no pasas uniformes. Básicamente nuestro proyecto de investigación está enfocado hacia poder dilucidar un poco la influencia en que han tenido los cambios históricos en la historia de la tierra, en los procesos evolutivos y macroevolutivos específicamente de los linajes de las aves no pasas uniformes y esto nos puede dar unas herramientas importantes acerca de cómo los actuales grupos y la actual diversidad que vemos puede responder a futuros cambios climáticos que pueden presentar en la tierra, sea por influencia humana o sea por algún tipo de proceso histórico que pueda vecinarse en el futuro.